¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días! Temo que no soy buena con las nubes eléctricas Algo me dice que nada estará bien aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé por qué tenías que despertarme Adoro dormir cuando llueve No se trata del clima, Spike Rarity tenía la cutie mark de Rainbow Y dijo que esta era la casa de Rainbow Dash Algo extraño está sucediendo Hola chicos Rainbow Dash, ¿por qué Rarity está haciendo tu trabajo? Y por ecuestria, ¿qué sucede a... Aquí nadie me escucha Ni un solo animal Pues corren sin ningún control A punto de pelear Yo debo detenerlos Y debe ser así Seguro es mi destino pues Es lo que mi cutie mark me dice a mí Es lo que mi cutie mark me dice a mí Los diseños me encantan pero esto no es igual Le puse mucha nieve donde no debía estar Yo seguiré intentando Para que puedan ver Que así va a ser Que así va a ser Mi destino es Mi destino es Es lo que mi cutie mark Lo que mi cutie mark Es lo que mi cutie mark me dice a mí Esto es grave Esto es muy, muy grave ¿Qué sucede? ¿Por qué pasa esto? Anoche, mientras tomabas uno de tus baños de burbujas Recibí un envío especial de la princesa Querida Twilight Sparkle El hechizo en la última página de este libro Es la obra maestra inconclusa de Star Swell, el bardado Él jamás logró realizarlo bien Así que lo abandonó Creo que tú eres la única pony Que puede entenderlo y reescribirlo Princesa Celestia De uno a otro, de otro a uno La marca del destino de alguien Solo a ese alguien corresponde Eso no tiene ningún sentido Y ni siquiera rima Lancé el hechizo para averiguar lo que era Aparentemente nada pasó Pero ahora sé que sí pasó algo El hechizo cambió los elementos de la armonía Por eso sus cutie marks están equivocadas Pues lanza un antiechizo para restaurarlas No existe un antiechizo ¿Por qué no usas el hechizo de la memoria Que usaste cuando Discord estuvo aquí? No es su memoria, Spike Su verdadero ser fue alterado ¿La cura de Secora para la viruela cutie? Tampoco funcionará Pues tal vez no sea tan grave Tal vez le llegue a gustar su nueva vida No, Spike Ya no son quienes deberían ser realmente Su destino ha cambiado ahora Y todo es mi culpa Sé que algo debe haber Para que bien esté ¿Cómo es que un mínimo error? Error Solo causé tal dolor ¿Por qué? ¿Por qué? No hay promesas No sé qué debo hacer Las respuestas Me temo que no encontraré ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, Spike ¿Qué fue lo que hice? Ay, calma, Twilight Descubrirás la forma de arreglarlo Ellas son tus amigas Tienes razón Y ellas son todo para mí Mis amigas ¿Twilight? ¿Te sientes bien? ¡Lo tengo! ¡Ya sé qué hacer! ¿En serio? Tal vez no pueda recordarles Quiénes son Pero puedo mostrarles Cuánto se quieren Encontrarán la parte De su ser que perdieron Para ayudar a las amigas Que tanto quieren ¡Vamos, Spike! Fluttershy, espera Hola, Twilight ¿A dónde vas? Me mudaré de nuevo a Cloudsdale No sé qué pasa Pero no puedo hacer reír A ningún pony Antes de irte Me preguntaba si podrías ayudar A Rainbow Dash Está sufriendo mucho Con los animales Pero En realidad Yo no sé nada Sobre animales Pero sí sabes algo Sobre Rainbow Dash Pues Sé que es una verdadera amiga Y haré todo lo que pueda Para ayudarla ¡Auxilio! ¡Rainbow Dash! ¡Aquí estoy! ¡Auxilio! ¡Estoy atrapada! Rápido, Twilight ¿No puedes lanzar un hechizo Para sacarla? No Fluttershy Eres la única Que puede ayudar Rainbow Dash Te necesita a ti Ay, hola Pequeñas criaturas del bosque Ya que todos están muy molestos Y quieren darle una lección A Rainbow Dash Pero todos les agradeceríamos Que se calmen Y tal vez Descansen un rato Ah, eh Miren Aquí hay unas ricas Y jugosas hojas Que pueden comer Y deliciosas Y crujientes bellotas también ¿Ah? ¿No quieren descansar Y comer un bocadillo? Ay, miren eso Creo que estaban de malas Porque tenían hambre Ay, fue un gran placer Hacerlo, amiguitos Vaya Parece que los entiendo Me Siento extraña Como Si esto fuera Lo que debo hacer Pero esto es lo que soy Mi Destino ¿Qué? ¿Qué pasó? Fluttershy Mira Tu cutie mark Funcionó Funcionó Estoy feliz de que seas tú otra vez Necesito tu ayuda Cuando un amigo es de verdad Te ayudará a ver la realidad Cuando un amigo es de verdad Verás la luz que hay en la amistad Hola Amiga atrapada ¿Recuerdan? A Rarity hay que ayudar Pues esforzado por cooperar Lo harás Lo intenta y verás Y muy pronto tú lo entenderás Cuando un amigo es de verdad Te ayudará a ver la realidad Cuando un amigo es de verdad Te ayudará a ver la realidad Y muy pronto tú lo entenderás Cuando un amigo es de verdad Te ayudará a ver la realidad Cuando un amigo es de verdad Verás la luz que hay en la amistad Guau, qué horrible pesadilla tuve O tal vez aún la tengo Rarity, Pinkie Pie perderá la granja Apple Necesitamos a Applejack ¿Perder la granja Apple? No podemos permitir eso, ¿verdad? Pinkie está en problemas Y a su lado hay que estar Hay que hacer lo que ya sabemos Ya que juntas la podemos guiar Cuando un amigo es de verdad Te ayudará a ver la realidad Cuando un amigo es de verdad Verás la luz que hay en la amistad ¡Yeehá! Así me gusta ¿Qué sigue? Los habitantes están furiosos Necesitamos a Pinkie Pie Yo me encargo Sé lo que hay que hacer Los ponis del pueblo ya muy tristes están Con ceños rústidos y ya no sonríen más Si quieres ayudarlos muy contentos estarán Si tú vas y los alegras de aquí hasta cáncerlos ¡Vamos ponis! ¡Los quiero ver sonreír! Cuando un amigo es de verdad Te ayudará a ver la realidad Cuando un amigo es de verdad Verás la luz Verás la luz Que hay en la amistad La marca del destino de alguien Solo a ese alguien corresponde ¡Oh! Un momento, eso es Ahora lo entiendo Sé cómo arreglar el hechizo Estando todas juntas Como es lo natural Con nuestras marcas del destino fusionadas Habrá magia sin final Un mundoador Un mundoador Dura ¡Sú Sprins! ¡Uno! ¡T poemas gafu feels! ¡Ja aidos! ¡Ja! ¿Hola? ¿En dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Felicidades, Twilight. Sabía que lo lograrías. Princesa, no lo entiendo. ¿Qué fue lo que hice? Hoy hiciste algo que jamás se había hecho antes. Algo que ni siquiera un gran unicornio como Star Swirl, el Barbado, fue capaz de lograr. Porque él no entendía la amistad como tú lo has hecho. Las lecciones que has aprendido aquí en Ponyville rindieron frutos. Has demostrado que estás lista, Twilight. ¿Lista? ¿Lista para qué? Ya es tiempo de crecer, y a lo lejos siempre yo te observé. Vi que sucedía también lo que hacías. Vi toda tu vida y orgullosa de ti me sentí. ¡Llegó ya el momento de cambiar! Creciste y tu vida va a empezar. En nuevos lugares verás cosas nuevas. Serás diferente, pero es tiempo ya que el destino llegue a ti. Twilight, ¿eres tú? Jamás había visto algo como esto. ¡Ja! ¡Twilight tiene alas increíble! ¡Mi nueva compañera de vuelo! ¡Te convertiste en un alicornio! ¡Ni siquiera sabía que era posible! ¡Fiesta de alicornio! ¡Guau! Te ves como una princesa. Eso es porque ella es una princesa. ¡Esperen un segundo! ¿Una... una princesa? Desde que llegaste a Ponyville, demostraste la generosidad, compasión, devoción, integridad, optimismo, y desde luego, el liderazgo de una verdadera princesa. ¿Pero eso significa que ya no serás su alumna? No de la misma forma que antes. Aún estaré aquí para guiarte, pero ahora todas somos tus alumnas también. Eres una inspiración para todas nosotras, Twilight. ¿Pero qué hago ahora? ¿Hay algún libro sobre ser una princesa que deba leer? Ya habrá tiempo para todo eso después. Hoy estamos todos reunidos aquí para celebrar una esplendorosa ocasión. Mi más leal alumna, Twilight Sparkle, ha hecho muchas cosas extraordinarias desde que vive en Ponyville. Me ayudó a reunirme con mi hermana, la princesa Luna. Pero hoy, Twilight Sparkle hizo algo extraordinario. Logró crear nueva magia, demostrando sin duda alguna que está lista para ser nombrada la más reciente princesa de ecuestria. ¡Yeguas y caballos! ¡Ahora les presento por primera ocasión a la princesa Twilight Sparkle! ¡Princesa y estrella! ¡Real! ¡Real! ¡Una princesa sin igual! ¡Real! 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 えal! La princesa está. La princesa está aquí. Di algo, Princesa. Hace algún tiempo, mi maestra y mentora, la Princesa Celestia, me envió a vivir a Ponyville. Me envió a estudiar la amistad, lo cual era algo que no me importaba mucho. Pero ahora, en un día como este, puedo decir honestamente que no estaría aquí de no ser por las amistades que he hecho con todas ustedes. Cada una me enseñó algo sobre la amistad, y por eso siempre les estaré agradecida. Hoy, me considero la Pony más afortunada de Ecuestria. Gracias, amigas. Gracias a cada Pony. ¡Twilight! Estoy muy orgulloso de ti. ¿Estás llorando? Claro que no. Es... es orgullo líquido. Es algo muy diferente. ¡Bien hecho, Princesa! ¡Fue la mejor coronación de la historia! Todas te queremos, Twilight. También yo a ustedes, chicas. Todo en ecuestria es brillo. ¡Brillo en ecuestria! ¡Ay! ¡Pues yo sé con toda certeza! ¡Que todo aquí! 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 ¡Muy bien! ¡Que todo aquí! ¡Que todo aquí! ¡Muy bien! ¡Que todo aquí!